Hoy les quiero hablar sobre la moda. La moda hoy en día es para personas 90, 60, 90. Pero ¿qué pasa con las personas que somos gorditas? Así como yo, así como muchas. Todas somos hermosas, seamos flaquitas, seamos gorditas, seamos altas, seamos bajas. Todas, todas somos hermosas. Pero hay muchos estándares que obligan a muchas mujeres a ponerse en dietas rigurosas, a perder peso de manera no conveniente. Estamos hablando de cirugías, poniendo en riesgo su vida. Y no, las cosas no tienen que ser así. Tenemos que empezarnos a querer nosotras mismas. Tenemos que aceptarnos tal y como somos. Si somos gorditas, tenemos que aceptarnos que así somos. Y va a llegar la persona indicada y que te va a querer tal y como eres. Pero para empezar, tienes que aceptarte a ti mismo, que eres hermosa y quererte, quererte tú misma. Porque si no empiezas queriéndote a ti misma, no vas a aceptar que otra persona te quiera. Entonces, pensémoslo bien. Mejor en vez de decir, ay, es que la otra es más delgada que yo. No, es que yo soy hermosa. Es que yo soy una persona maravillosa. Siempre tenemos que ser positivas. Es que yo soy hermosa.